Y ya se va a ir un chapulín Yo, estás loco Me dijiste que tenías misiones fáciles ¡Ajá! Y es que ese pinche Ese, ese, ese pinche chapulín Se queda su cagado, eh No, sí Ahí estás grabando ¡Ajá! ¡Hola, mantos! ¡Ajá! ¿Cómo están? Pues es que Pues es que vayan, vayan creer Vayan a creer que Que estaba yo viendo El chapulín colorado, mantos ¡Ah! ¡Cómo me da risa! ¡Uy! Me recuerda A mantos, como Aquellos tiempos, ¿no? Como cuando era yo niña Y que me encantaba, me encantaba Antes, ¿no? Antes me encantaba Ver así como que el programa Del Chavo del Ocho, mantos, así como que Oye, era así como que, wow Lo, lo, lo super Máximo, mantos Y es que vayas siendo que Que A mí me reencantaba Me reencantaba La chilindrina, entonces Yo siempre me quería peinar Como la chilindrina Pero, pues, así como que Pues vayas siendo que No me quedaba Re que te bien, ¿no? Entonces, pues Y luego, pues Mi mamá me regañaba Me decía que Que ya me peinara, ¿no? Es que me daba unos jalones De pelos bien gachos, mantos Y, pues, ya no me gustaba Tanto la peinada Ya luego, pues, ya No, pero Pero, pues, ¿qué tiempos? No, aquellos cuando Cuando yo me sentaba a las horas A las ocho de la noche, mantos Bien que me acuerdo Que pasaba el Chavo del Ocho No, pues, sí Qué tiempos aquellos, mantos Y, pues, ahora Me estaba yo acordando ayer, mantos A ver, voy a platicar Pues es que Pues es de que Como que ya va a llegar A ser mi cumpleaños La otra semana, ¿no? Pues Pero no creo que Les vaya a pedir nada No, mantos No, pues Yo no Yo no sé de pedir, no Pero, pues Pues, si a mí me preguntaron Mantos Que Pues que Que me Que me Que me había de gustar Así como, pues Para que me lo regalaran Ahora en mi cumpleaños Pues yo la verdad, mantos Yo sí Yo sí les pediría, ¿no? Es que, pues, a mí Como que me entregan Así siempre En mis cumpleaños Entonces, como que Que me van a Siempre me quedo pensando Así, pues Ahora Ahora que miran A regalar, ¿no? Ah, pues Mientras no vayan a hacer Unos libros, mantos Porque eso de Es que, pues A mí no me gusta leer Pero Pero, pues Este año me imagino Así como Como, pues Que se me antojaría, ¿no? Que me regalaran Así como que Pues una blusa De esas de Así De muchos colores, mantos Así Así bien Bien floripunda, mantos Así Con unas flores Así bien grandotototas Mantos Bien gigantescas Así como En unos colores Así como En En un Como en un rosa mexicano Así tirándole a fucha Y Y unas flores Así como Que en azul Raya Así como Para sentirme Que Que ando en la realeza ¿No, mantos? Y pues es que Ah, pues es que Si es bien chido, mantos ¿No? Cuando vas a cumplir años Porque pues Si te emocionas, ¿no? Y dices Ahora que Sorpresas Me van a llegar, ¿no? Así como Cuando los niños, ¿no? Que Que van a llegar Los reyes magos Y Y siempre Así como Que no pueden dormir Mantos De pensar Pues Pues Que les van a traer Los reyes Y que Que les van a pedir, ¿no? Y a ver si Pues les van a traer Lo que pidieron Pero Bueno, pues es que No, mantos A mí no me llegaban Nunca los reyes A mí apenas Si me llegaban Apenas unas No, mantos Pues apenas Una botita de tutsi Pero Pero pues Si me recomían Los dulces, mantos ¿No? De ahí Como que Le agarré Mola los chicles, mantos Pero bueno Pues eso ya es otra historia, ¿no? Pues a ver Ahí les voy a estar Platicando A ver Que Que me Que me Regalaron En mi cumpleaños, mantos ¿No? Ahí no estamos Vidrios, ¿eh?